Aleluya, levanta tus manos, dile Señor, te quiero adorar, te quiero adorar Señor Quizás dejaste de adorarle como lo hacía, quizás dejaste de adorarle como antes lo hacía Solamente dile Señor, te quiero adorar hoy, te quiero adorar como aquella primera vez Señor Déjame adorarte como la primera vez, déjame sentirte como antes te sentía Déjame seguir con amor y pasión, dispuesto a perderme por ganarte a ti Señor Déjame adorarte, en mi corazón tú eres la razón Déjame adorarte, en mi corazón tú eres la razón Tu palabra dice Señor, que separados de ti nada podemos hacer, por eso Señor eres el motivo de nuestra adoración Eres el motivo de nuestra adoración Señor Jesús, díselo una vez más Déjame adorarte como la primera vez, déjame sentirte como antes te sentía Déjame seguirte con amor y pasión, dispuesto a perderme por ganarte a ti Señor Déjame adorarte como la primera vez, déjame adorarte como la primera vez, déjame adorarte como la primera vez, que en mi corazón tú eres la razón Ahí donde estás, adórame Adórame, ahí donde estás Dime Señor, eres mi adoración Eres mi alabanza Señor Solo tú Señor, eres digno de tu alabanza Que mi corazón se muere sin tu amor Déjenme adorarle, déjenme adorarle a Él Solo tú mi Señor, eres mi adoración Solo tú, solo tú Eres mi adoración Eres mi inspiración Déjenme adorarle En mi corazón tú eres la razón Déjenme adorarle Que mi corazón se muere sin tu amor Gracias Señor Jesús Porque eres el centro de nuestra adoración Gracias Señor